Hey, king, el Maximal ¿Quién es a nena? Que me jales, que me pone tensión Algo me venena Cuando voy a apagarme a un tipo y se le pega ¿Quién es a nena? Que me jales, que me pone tensión Algo me venena Cuando voy a apagarme a un tipo y se le pega ¿Quién es hoy? Boy, fight, boy, fight Si ya tiene no Boy, fight, no me soy la Si ya tiene no Boy, boy, fight, boy, fight No sé lo que ella tiene, pero me da ganas que sé que te pongo. Hasta mañana o toda la semana, ella me busca, me arroba y me buquea. Aunque quieres ser solita pa' que veas. Te llevo de viaje, te saco de concha. Te llevo a Carolina, viajamos para Londres. Amiga, dime dónde, tú sabes que soy yo. Deja a tu novio que no responde. Hey, my girlfriend, con deja a tu boyfriend. Móncate solito, se te va, se te va el concha. Vete pa' que goce, hazte que te manguen. Dígate, mamita, no te hablan, no te hablan. Mónica y maquina el friend, proteja a tu boyfriend. Móncate solito, se te va, se te va el concha. Vete pa' que goce, hazte que te manguen. Dígate, mamita, no te hablan, no te hablan. Ella tiene nudo, boyfriend, boyfriend. Ella tiene nudo, boyfriend. Ella tiene nudo, boyfriend, boyfriend. Ella tiene nudo, boyfriend. Primera, siempre callo tu alcohol en salen. Dígate, quique. Dígate, quique. Dígate, quique, quique. Sale guas, sale guas, 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 guas. Sale guas, sale guas, 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 guas. Sale guas, 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 guas. Y te digo que era oírle, cómo guínenlo, Escuchame tú y dice, dice, dice. DJ, guas, guas. Ella me dijo que ya tenía como 23 años. Me vino con las tarcas y los tiempos de daño. Que si me bajo el canzoncillo le hago daño. Y yo le quiero darte la cocina hasta el baño Ya yo conozco ese mecanismo Ellos se me trinca hasta el mazo dingo Mami con pecando le conozco esa loca Que te quiero que te la ponga en la boca Yo no te mola cuando me beses Te invito a mi casa y me dices Te estás complejo porque soy chichu Que se te quito porque soy bichu Yo no te mola cuando me beses Te invito a mi casa y me dices Te está complejo porque soy chichu Mami con pecado le conozco Se le suelte y me dijo que era vil Como aquí en la bella ¡Oh, you feel it! Y encima de ella que me cité En la parabola y la mujer También me dijeron que son r creepy Se le suelte y me dijo que era vil Como aquí en la bella ¡Oh, you feel it! Jomina, pecil y la amarita Y la triana también prenda Y Iboba me dijeron que son r Natural Pásico papá no prende la pena Pero mamá se alatto La batería Estaba sin falta y se te vio todo Se vio todo y ahora vuelve y te veo Estás en un pantalón de dolor Y tu cuerpo es tan dominante Que me lleva a mirarte Y me puedes decir todo por probarte Enséñame el pum pum, que lo quiero probar Ven y pégate más, enséñame el pum pum Que lo quiero probar Ven y pégate más, enséñame el pum pum Que lo quiero probar Ven y pégate más, enséñame el pum pum Que lo quiero probar DJ, no please Enséñame el pum pum, mami que ya yo te ligué Ahora cambia a pantalón sabiendo que ya te perdié Toda la noche a noche fue que te pide Te contesté los movimientos lentos fue que te metí Flaqueaste, mataste la liga con el show, te quedaste Tú, pérate, flackeaste, mataste, mataste, mataste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!